No pasa, yo quiero tomar mi dedo Mirale, Aleola, ya esta el niño No pa, ese control se dice Aplástalo al botón, papá, para que no se te vayas No, aplástalo al botón, no se te va a ir para adelante Me da como teño el abierto, ¿sabes? Me da como teño el abierto, ¿sabes? A la vez, ¿sabes? Un cabrón Anda checando, papá Víralo, víralo Víralo, 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 víralo Víralo, 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 víralo Víralo, víralo, víralo Dale para atrás, dale para atrás Para adelante, dale para adelante Andale Víralo, víralo Víralo, víralo, víralo Víralo, víralo, víralo Víralo, víralo, víralo